American Tires Mucha gente no sabe cómo está el rollo ahorita con las llantas, van a la llantera y una llanta te cuesta casi como más de los 150 dólares ahorita, aquí nomás pagas como 100 dólares, una llanta americana, mucha raza los conoce, mucha gente no, pero aquí vénganse para acá cuando quieran llantas, American Tires, busquen eso, nomás hazle Google, vete a Google y ponle American Tires y ahí va a salir, American Tires near me, cerca de mí, y ahí te va a salir cualquier llanta, traes tu carretón aquí, traes tu carro y te ponen la llanta y sale más baratón que si vas a una llantera, en la llantera no son muy encajosos, en la llantera de a tiro te quieren dejar desnudo completamente, pero aquí vente a darte una vuelta y a todas las llantas que tienen ahí, hay muy buen servicio, muy amables y todo, American Tires, the best en California, no sé si sean todos Estados Unidos que haya esta compañía, pero yo creo que si hay, son unas cadenas de tiendas muy grandes, pero está bien porque las llantillas aquí están baratonas, fui a la Walmart y ya subieron de precio, antes, el año pasado las fui a comprar yo las llantas y estaban a 50 lanas, una llanta americana a 50 dólares, cuando esa llanta te la venden, en las llanteras te la venden a, ¿cuándo te la venden? a como a 100 y cacho, a 120 te las vendían, en el Walmart estaban a 50 dólares, pero ahorita ya con esto de que subieron todos los precios de donde quiera, ya en el Walmart también las subieron y están más caras, están más caras que ni aquí, así es que ya saben, raza, si ocupan llantas, vénganse para acá, American Tires, les están haciendo un comercial, a ver si me hacen un descuento, yo creo que sí, comparten el video, para que toda la raza sepa y para que se ahorren una feria, ahí te vas a ahorrar unos, unos 30, 40 lanas, yo creo que hasta más, porque si compras las 4 para tu carro, si compras las 4 para tu carro, te sale más baratón que en otra parte, que en una llantera, en una llantera yo creo que te vienen a estar cobrando hasta como 800 dólares, 700 dólares, y aquí no, aquí sale como 100, menos de 100, así es que ya se las saben y, por eso ando haciendo este video para que la raza se informe y que sepa, y que esté bien educada, aquí estamos en American Tires, está haciendo un poquito de calor, ya es tarde, son como las, como las 5 o 6 de la tarde, y todavía está haciendo un calorón terrible, pero aquí estamos comiendo pollo, hay un pollito que nos estamos aventando aquí, es un pollo, bueno está, ahí está el pollito, y aquí esperando que nos den un servicio, mi compas, un servicio bien perrón, aquí andamos al 100, comiendo pollo, y esperando el servicio de las llantas, denle like a este video, compartanlo, compartanlo, y que más les puedo decir, mandenselo a todos, mando ganando con el pollo, no debo estar comiendo cuando hago videos, pero, yo me estaré regalando aquí, mi camarada, aquí está bueno el pollo, y traía hambre, es un pollo que ahorita ya está bien frío, desde la mañana, aquí lo traían en el carro, andaban pasando, pero como yo soy gusgo, me ando comiendo el pollo, un pollo todo frío, lo bueno que le quitaron las plumitas, al pollito, si no se me atorarían las pinche plumas, ay, dispensen, ya dije una mala palabra, no tengo que andar diciendo malas palabras, no es bueno decir malas palabras, se los lleva el chamuco, pero aquí estamos, a ver a qué horas vienen, porque tienen mucha gente esperando, todos los carros están allí, un gran negocio, las llantas, para si quieres poner un negocio de llantera, las llantas, ponte a vender llantas, para que te hagas rico, ahí nos estamos mirando, denle like al video, y compartan, y dejen su comentario, ahí estamos mi raza, hasta el rato, y esto, y esto, Gracias por ver el video.